...mía, y te crees muy sabía, pero ahora bien te lo dejo a dudar De nada, de ese cambio de conocerte, es muy rápido pa' que me vente Tengo también a complacerte, y siempre la niña de gente en el bar Diste cinco niños, quiero siempre que llorar, que salen por la locura Y por esta aventura, yo me puedo contener Si conmigo quiero hacer la aventura, que salgo en tu lugar No me puedo contener, no me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener Mami, que me estás haciendo, ayúdate, y se me encampen de tu cuerpo Mami, que me encampen de tu cuerpo, y se me encampen de tu cuerpo Y me hacía hablar, y me atenta, y mamita, no me muevo en todo Mami, que me encampen de tu cuerpo, y se me encampen de tu cuerpo Mami, que me encampen de tu cuerpo, y se me encampen de tu cuerpo, y se me encampen de tu cuerpo Mami, que me encampen de tu cuerpo, y se 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 me encampen de tu cuerpo